Imagina la siguiente situación. Te compras un telescopio, lo montas siguiendo las instrucciones al dedillo, esperas que se haga de noche, que salga la luna, apuntas el telescopio a la luna y... No sé, ves como esperabas. Juegas con el enfoque, cambias las lentes y sí, ves la luna, pero ni en broma con la calidad que te prometían las fotos de la caja. ¿Te ha pasado alguna vez? Mi nombre es Ángel Molina y te doy la bienvenida al Diario del Astrónomo. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes mejorar enormemente la calidad de tu telescopio para pasar de esto a esto. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Lo barato sale caro, eso ya lo sabemos, así que hagas lo que hagas, confía siempre en profesionales. AstroTelescopios es tu tienda de material astronómico de confianza. Con telescopios y accesorios de todas las marcas, gamas y precios, es el mejor sitio para comenzar y continuar con tu afición. Los profesionales de AstroTelescopios atenderán todas tus dudas y te asesorarán durante tu compra para que tengas la garantía de que compras lo mejor de lo mejor por cualquier precio. Muchas gracias AstroTelescopios por apoyar el canal y ahora sí que sí, vamos a darle una segunda vida a tu telescopio. Para sacarle el máximo partido a tu telescopio es crucial que entiendas cuáles son sus partes y cómo funcionan cada una de ellas para saber, por ejemplo, qué accesorios tienes que usar en cada caso. Y aunque esto es algo que explicamos perfectamente y súper profundo en mi curso online de manejo de telescopios, en este vídeo te voy a dar una pincelada. Esto es un ocular. Si el telescopio fuese una cámara de fotos, el ocular sería el objetivo. Y al igual que a las cámaras se le pueden cambiar los objetivos, a los telescopios se les pueden cambiar los oculares. Los oculares tienen una determinada distancia focal. Este, por ejemplo, tiene una distancia focal de 20 milímetros. Y ojito con esto, porque la distancia focal del ocular va a determinar el zoom, el aumento de la imagen que va a tener en ese momento la imagen que estés viendo a través del telescopio, siguiendo esta sencilla fórmula. Distancia focal del telescopio partido de distancia focal del ocular. Es decir, si tengo un telescopio de 700 milímetros de distancia focal y utilizo un ocular de 20 milímetros, estaré viendo una imagen con 35 aumentos. Si cambio el ocular y pongo uno de 12,5 milímetros, la imagen resultante tendrá 56 aumentos. Y ojo con esto, porque cuantos más aumentos metamos, peor será la calidad. Es así, el aumento siempre aumenta a costa de nitidez y luminosidad. Por eso mismo, yo siempre suelo observar con el ocular más grande que tengo, con el que menos aumento me da, reservando los de distancia focal más corta para aumentos puntuales en objetos concretos a los que le quiero ver algo más de detallo, que son demasiado pequeñitos o algo así. Pero por norma general, cuantos menos aumentos, mejor. Pero volviendo al tema, como todo en esta vida existen oculares buenos y oculares malos, y diferenciarlos es extremadamente fácil. Aquí tengo dos oculares idénticos de 20 milímetros cada uno, con la diferencia de que uno es bueno y el otro no. Las diferencias a simple vista son notables. El malo está hecho de plástico, tanto por dentro como por fuera. No lleva ningún tipo de protector de goma donde ponemos el ojo para evitar que la luz no deseada entre y nos moleste. Y la pupila, es decir, por donde miramos, no es que sea especialmente grande. Y estos son detalles que podemos observar a simple vista. Pero como dice Disney, la belleza está en el interior. O en este caso, la fealdad. Tenemos que entender que un ocular es una lente o un conjunto de lentes. Dependiendo del material y de la calidad con la que estén hechas esas lentes, pues el resultado será mejor o peor. En este ocular malo, la lente es pequeña y de baja calidad. Y esto significa que da exactamente igual lo bueno o lo malo que sea nuestro telescopio. Si el ocular es malo, la imagen va a ser mala, pese a que estemos usando un telescopio muy bueno. Y cuando digo que la imagen va a ser de poca calidad, me refiero a poca definición de imagen, detalles borrosos, aberración cromática excesiva. En fin, todo lo que queremos evitar cuando estamos observando. Y eso hablando de la luna. Imagínate si tratas de ver algo más lejano o más débil. Así que para solucionar este problema, vamos a ver cómo es un ocular de calidad. Fíjate, ocular de la misma medida, 20 milímetros, pero las diferencias cantan de lo lindo. Por afuera ya vemos un acabado en goma antideslizante para que no se nos resbale de los dedos con tanta facilidad. El grosor es mayor para hacerlo más resistente, protector de gomas para evitar la entrada de luz no deseada y la mayor diferencia, la pupila. Compara el tamaño de la pupila del ocular malo con la del bueno. Siendo ambos de 20 milímetros, la pupila del bueno es mucho más grande, lo que significa que va a ser mucho más luminoso y por tanto nos va a permitir captar la luz de objetos más débiles y muchos más detalles que con el ocular malo. Y la lente, por supuesto, aquí es protagonista. En este caso tenemos un diseño de ocular llamado PLOS. Los oculares con construcción PLOS llevan cuatro lentes separadas en dos parejas en la que en cada una de las parejas una lente va opuesta a la otra, reduciendo muchísimo la aberración cromática. Una marca japonesa de oculares llamada Masuyama llevó este diseño a un siguiente nivel, introduciendo una quinta lente y denominando a esta configuración super PLOS. El resto de marcas copiaron este diseño y empezaron a fabricar sus propios oculares super PLOS, pero con el tiempo se dieron cuenta que el incremento de costes de producir un super PLOS no compensaba la calidad que se ganaba respecto a los oculares PLOS. Así que la mayoría de marcas volvieron al diseño original de cuatro lentes al PLOS, pero sin cambiarle el nombre de super PLOS. Un poquito ahí estrategia de marketing. Lo que sí es cierto es que aunque hoy en día no haya diferencia en número de lentes entre un PLOS y un super PLOS, generalmente las lentes super PLOS suelen ser de un poquito de más calidad que las lentes de los oculares PLOS. Así que en resumen, si cambias el ocular de plasticucho que trae tu telescopio por un ocular de calidad, vas a mejorar increíblemente su imagen, independientemente de lo bueno o lo malo que sea tu telescopio. Vas a ganar en nitidez, en detalles, en luminosidad y por supuesto en la puñetera aberración cromática que tanto molesta cuando observamos por ejemplo la luna o los planetas. Pero espera, ¿merece la pena? Si tienes un telescopio de más de 200 euros, pues sinceramente lo veo una compra muy inteligente porque va a mejorar muchísimo la calidad de imagen que te va a dar tu telescopio. Si tienes un telescopio super básico, que ronde los 100 euros, hombre, pues es una decisión un poco más complicada. A ver, los oculares los vas a poder reutilizar con cualquier otro telescopio. Si en algún momento te compras un telescopio de más calidad, pues oye, vas a poder utilizar esos oculares. ¿Que te vas a quedar con el telescopio de 100 euricos? Oye, vas a mejorar la calidad. ¿Te compensa gastarte casi tanto en oculares como en el propio telescopio? Pregúntale a cualquier fotógrafo, pregúntale a cualquier astrónomo, pregúntale a cualquier videógrafo. La óptica es cara y gastarse más dinero en accesorios que en el propio cuerpo. Por ejemplo, si estamos hablando de fotografía, gastarte más dinero en objetivos que en la cámara es algo normal. Gastarte más dinero en oculares que en el propio telescopio es normal. Gastarte más dinero en accesorios para la cámara que en la propia cámara de vídeo es normal. Chicos, chicas, la óptica es cara. Lo siento. Te dejo los enlaces de estos oculares en la descripción de este vídeo para que puedas echarle un ojito. Y por mi parte, eso es todo. Déjame un buen like para que YouTube promocione este vídeo y se lo enseñe a más gente a la que le pueda resultar útil igual que a ti. Y ponme en los comentarios si a ti te ha sido útil este vídeo. Si te ha enseñado algo, si te ha resuelto dudas, si veías mal la luna y ahora ya sabes por qué es y vas a cambiar los oculares. Cuéntame, cuéntame tu vida en los comentarios que quiero leerte. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo que voy a subir que te prometo que va a ser súper interesante. Hasta entonces, querido amigo, querida amiga, cielos despejados. ¡Adiós! ¡Suscríbete para no perderte el próximo vídeo!